Hola Magdalena, hoy 21 de septiembre venimos a celebrar tu cumpleaños, queremos compartir contigo bonitas canciones para hacer de ese momento un momento inolvidable para ti, ¿sí? Esta cenata va con muchísimo cariño de parte de tu hija Lucero, recuerda que somos el María Chico de Colombia, ¡sí señor! Es el lugar que tienes, cienito lindo junto a la boca No se lo besa a nadie, cienito lindo que a mí me toca Ay, 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 canta y no llores Porque cantamos alegre, cienito lindo, dos corazones Hola Magdalena, ¿cómo estás? Feliz cumpleaños, somos el María Chico de Colombia Y en esta oportunidad venimos a compartir bonitas canciones contigo para celebrar tu cumpleaños Esta cenata va con muchísimo cariño de parte de Lucero, ¿vale? Esperando que la puedas disfrutar Magdalena, así que vamos a comenzar muchachos Y que se escuche bonito el Happy Birthday para ella Y me acompañan con las manitas, a ver ¡Faja, faja, faja! ¡Faja, faja, faja, faja! ¡Faja, faja, 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 faja! Que los cumpla feliz, que los vuelva a cumplir Que los sigas cumpliendo hasta años sin fin Que Dios te bendiga y que cumplas muchos años Porque estás cumpliendo años, que Dios te alegra de vida Ahí vamos a cantar una canción, pa' que canquemos Vamos a enseñar con emoción, un poco de años Vamos a decirte un buen amor, que la felicita Y casi ya nos pierdo muchos más, que la Virgen no tiene que dar Que no me cuente, nada de vida, le encontrará Y que los cumpla feliz con feliz, que los cumpla feliz, que los cumpla feliz, que los cumpla feliz, que los cumpla feliz en este reunión Tus amistades llegaron aquí, a sembrar este gran bendición, bendición de mamá, bendición de papá, bendición de mamá, bendición de papá. Mis felicitaciones, que cumpla muchos más, que la briga en la briga, que la cuide bastante, porque no de mi parte, darte de cuidar, y yo le pido con esa canción. Y le deseo mucha felicidad. Muchas gracias, que es ella y mi mamá, que la amo mucho, y que cumpla muchos años más. ¡Bravo! ¿Alguien más de los presentes quiere editar unas palabritas? Aquí estamos acompañando a mi hermana, y dándole gracias a Lucía, porque la apoyó muy bien, y le atrae a este marido chiquita, que hoy la acompaña. Y gracias, y estamos todos reunidos, muchas gracias. ¡Bravo! Gracias, y estamos todos reunidos, vamos a hacer canciones bonitas, vamos con Es Mi Madre. Fuerte el aplauso para nuestras canciones, por favor. Yo tengo la mejor mujer del mundo, ella nunca traiciona, ella nunca me miente, ella no me abandona, ella es la que sufre cuando sufre, ella es la que llora cuando llora, ella me protege, ella es mi escudo, y si me equivoco, ella es mi apoyo. Es mi madre, la mujer más divina, Dios la hizo con toda su nobleza, ella es tan tierna, que mi vida ilumina, solo ella está colmada de paciencia. Es mi madre, es mi madre, la fuente que me inspira, y con gusto le canto mis canciones, pa' agradecerle, no me alcanzaría la vida, ella es la reina, dueña de mis ilusiones. Fuerte el aplauso. Me canto a la mujer, que quiero tanto, la que me da su amor sin condición. A mi madre querida, yo le canto la canción que guardaba dentro del corazón. Madrecita querida, en su amor tan hermoso como el amor de Dios. Muestra madrecita, ese día de tus ángeles, las estrellas del cielo mirarán en tu nombre. El cantor de las naves, el tiempo del viento será tu mismo. Para decirte madre, que tu amor es tan grande como el amor de Dios. Y ese aplauso es bonito, claro que sí, pero vamos con, aunque no sea el mes de mayo. Vamos con una excelente canción para ella, que se escuche bonito muchachos. Y arriba las palmitas a ver con alegría. ¡Vamos con alegría! 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 Que agoniza en lejanía Puro sucumete y celo Dichiosa madre mía ¿Y cómo dice? ¡Cuálidalos con cariño! ¿En dónde? En tu pecho madre sin ánimo Vente los brindo con amor En esa grandiosonía Seguimos en Canciones Maritas Estamos en este próximo tema Todos estos lindos temas forman parte de un repertorio Escogido especialmente para ti Magdalena Esta próxima canción se escucha bonito también Por el amor a mi madre muchachos Guarda, parla Y las famintas de arriba ¡Vamos, vamos! ¡Eso! Por el amor a mi madre voy a aplicar la parrata Y aunque me digan que amable a mí no me importa nada Mi madrecita de arriba me dice que ya lo tome ¡Las batitas están quemando y temo que me abatone! ¿Cómo decís? ¡Adiós! 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 Todos mis amigos Adiós los falsos Querer Suena de bonito Por el amor a mi madre Haré cualquier sacrificio Y antes de que sea Muy tarde Poder alejarme de mi edición Sé que no soy un cualquiera Si a mí me es libre Mi poder Si no yo ahorita tuviera Como la pluma en el aire Adiós, botellas de vino Adiós, mujeres, salen Adiós todos mis amigos Adiós los falsos Querer Fuerte el aplauso Bueno, vamos con un lindo homenaje Para Magdalena Un homenaje que va de parte Del mariachio Con muchísimo cariño para ti Esperando lo puedes disfrutar ¿Sabes una cosa? Es el próximo tema, muchachos Y quiero que se escuche bonito este aplauso para Magdalena Por favor ¿Sabes una cosa? Tengo algo que decirte y no sé cómo empezar a explicar lo que te quiero cantar ¿Sabes una cosa? ¿Sabes una cosa? Encuentro las palabras Te quiero, madre hermosa Te quiero, madre hermosa Y te entrego en una rosa La vida que me pueda quedar Muy gracias al cielo Por haberte conocido Por haberte conocido Muy gracias al cielo Y le cuento a las estrellas Lo bonito que sentí Lo bonito que sentí Cuando te conocí Tú sabes Sabes una cosa Que yo te quiero Que sin ti me muero Si estás muerto Sabes una cosa Sabes una cosa Y ese aplauso bien bonito Seguimos en canciones bonitas para ti ¿Cómo nos quedan? Dos temitas para compartir contigo Magdalena Vamos a mirar rápidamente este repertorio Otra canción Que está en el repertorio para ella Te amaré toda la vida muchachos Un aplauso por Magdalena Te amaré toda la vida Todos los años Los meses y los días Todas las horas Y todos los instantes Mientras pueda latir mi corazón Tendrás las flores de mi amor En primavera En primavera En el verano Aumentar el calor Por mi infuosión Tendrás las flores de mi amor En primavera En primavera En primavera Te amaré toda la vida Tendrás las flores de mi amor 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 Y sueño Y sueño Y sueño Y sueño Y sueño En la Alemania del Padre, su nombre es la gracia de los tiempos, la luz del dolor y la alegría, sobre la escena y su permanente de la vida. Y luego cuando somos dos, luchando por un ideal, formamos un hilo de amor, el refugio que se llama lugar, si pasamos otra etapa del camino. Un hombre y una mujer, unidos por la fe y la esperanza. Los frutos de la unión, que Dios se bendijo, alegre y lograr con su presencia, a quien se quiere más, sino a los hijos, solo prolongación de la existencia. Los esfuerzos y desesperos, para que no les falte nunca, nunca, nunca nada, para que cuando crezca, llegue lejos, y vuelva a alcanzar esa felicidad, de ganar nada, y luego cuando no se va, a ninguno sin decir a Dios, en el frío de la soledad, con el frío de su corazón, y hace por eso, amor y mío, mío y te pido, como yo pido a Dios, si llego a la vez. Ese aplauso bien, muchísimas gracias, y así se describe su mariachi juvenil, de Colombia, hace una próxima, chao, 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 chao. Chao.